Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua oficializó este viernes su salida de la Organización de Estados Americanos, quien recientemente aprobó una resolución sobre las elecciones en el país. Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 de las vacunas Pfizer y Moderna fueron aprobadas para los mayores de 18 años en Estados Unidos. Con 85 votos a favor, diputados de la Asamblea aprobaron una reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía. Comerciantes que ofertan productos de la Purísima esperan mejorar ventas con el pago de aguinaldo de las empresas privadas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.